Hola, soy Mario Trejo, un saludo a toda la afición americanista y en especial a mi amiga Tere Navarro. Nuevas emociones siento, son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré, detalles de una vida, historias que aquí conté. Amigos, yo gané nostalgias, yo sentí partiendo, y a veces conseguí, mirando, disfrazar, sonrindo. Amigos, yo sentí partiendo, y a veces conseguí, mirando, disfrazar, sonando, disfrazar, sonando, disfrazar, sonando, disfrazar, sonando, disfrazar, sonando, disfrazar. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré, detalles de una vida, historias que aquí conté. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré, an La luz en la Música te la conveniently imagina, pero no olvidaré, es, son besten que no olvidaré, detalle. Para luchar, con fe y con amor, te invito a traer, si lloreo sin ver, lo importante es que emociones vivas, si lloreo sin ver, lo importante es que emociones vivas. Hola, soy Mario Trejo, un saludo a toda la afición americanista y en especial a mi amiga Tere Navarro.